Sin duda alguna, estoy seguro de que muchos aquí, incluyéndome, nos hemos creído distintos videos de internet, ya sea por su nivel de producción, o porque éramos muy ingenuos. Solo para descubrir tiempo después que se trataban de engaños muy bien elaborados. Y por eso niños, sean escépticos y cuestionen, ya que no todo lo que se ve es real. Es por eso que ahora veremos, el iceberg de los videos que resultaron ser falsos. Así que, iniciemos. Este fue un speedrun subido por la hoy ripeada y extinta Badabun, en el que nos mostraban como es, que el sujeto del video se pasa el Super Mario Bros en 5 minutos. Era claro que el engaño duraría muy poco, ya que distintos canales no tardarían en desmentir el montaje. Las manipulaciones al speedrun se notaron en la desincronización de los audios y los recortes de otros speedruns, para plasmar la ilusión de que el video era original. Este video pretendía emular una entrevista a Evan Longoria, quien se encontraba en el campo de juego cuando detrás de él, un bateador tira la pelota, y como si de los reflejos más sobre humanos se tratasen, Longoria, agarra la pelota en el aire en un timing perfecto. El video cobró cierta popularidad en distintas redes, pero la gente no tardó en darse cuenta que era propaganda de Gillette, por lo que el video y su credibilidad quedaron desacreditados. The World Check Company, es una pequeña productora australiana que estuvo detrás de 8 videos muy populares, que muchos medios de comunicación y usuarios creían reales. Entre los videos más recordados están el del tornado, el ataque de los leones, o el trueno que cayó encima de alguien. Todos estos videos formaron parte de la campaña de, The Viral Project, y fueron hechos con el propósito de trolear y generar publicidad para la productora. Este video fue subido un 5 de septiembre de 2013, en el video, se capta lo que aparentemente parece ser, un ovni. Es así que la gente tomó esta aparición como algo cierto, y hasta salieron notas que hablaban del suceso. Sin embargo, esto no se trató de un ovni o algo así, sino más bien de un dron que tenía forma de platillo, esto como una manera de anunciar la inauguración de una nueva sede de un planetario central canadiense, que se había construido recientemente en forma de platillo. Este video se hizo popular ya hace unos años, y como se muestra, parece ser un teledirigible de Amazon, del cual se desprenden pequeños drones para realizar entregas en una ciudad. El video fue un engaño, y se habría tratado de un minucioso trabajo de edición, llevado a cabo por un diseñador japonés, el cual otorgó pruebas de su realización. Algo curioso es que a pesar de la falsedad del video, está inspirado en una patente real de la compañía que hasta ahora es desconocida para el público. Los ARGs, son una clase de videos que cuentan de manera cronológica, hechos vividos en lo que parece ser nuestra realidad. Esto lo refuerzan con videos ligeramente interactivos a manera de que la historia se vea más convincente. Ejemplos de esto podrían ser, de Mandela Catalog, o el canal local 58. Este video es simple, pero no por eso menos curioso. En el video se ve un cuadro antiguo que plasma la foto de un don, sin embargo, cuando el de la cámara gira, el cuadro se distorsiona y se ve como la foto pasa a tomar un aspecto más endemoniado. La gente empezó a creer que el cuadro estaba maldito y cosas del estilo, pero es evidente que se trata de esos objetos que cambian según la perspectiva y el principio de percepción. Por lo que no había ninguna maldición detrás, sino alguien que trataba de jugar una broma. Hace como unos 10 años, era común espantar a los niños con historias como las de que un águila podía llevárselos, esto hasta donde se sabía, era un mito, pero de pronto empezó a circular un video que parecía demostrar que esto era cierto, ya que se ve, como un águila se lleva a un infante en un parque de Montreal. El video se veía bastante creíble, pero fue producto de un CGI hecho por estudiantes de una universidad. Además se ve claramente como hay errores en ciertos traqueos de la cámara. Los canales de construcción primitiva, son distintos canales que tienen como propósito demostrar como no más de dos personas, son capaces de construir piscinas, refugios, o chozas, en la intemperie, a base de puros materiales naturales. Estos canales debido a su contenido tuvieron bastante repercusión durante un tiempo. Pero no tardaría en saberse que muchos de estos canales y videos, eran dirigidos por un equipo muy grande y en condiciones para nada salvajes. Las personas que están detrás de cada construcción no solo son dos tipos en harapos, como se quería hacer creer, sino que también hay ingenieros, arquitectos, directores y editores. El único canal que se salva de esto es, Primitive Technology, ya que el mismo canal dice la verdad en cada construcción que hace. I Feel Fantastic, es el legendario video de una androide creada hace ya 18 años, por John Bergeron, con el fin de entretener y proporcionar seguridad. Antes del recordado video, ya habían existido otros con la misma androide de nombre Tara. I Feel Fantastic se hizo conocido por el incómodo ambiente y la extraña forma en la que cantaba la robot. Al ser una época más primitiva de internet, se pensó que el video ocultaba mensajes subliminales o que el dueño era un serial killer que vestía a la robot con las prendas de sus víctimas. El video es real, sin embargo, lo que no es real, es el sinfín de mitos con el que se popularizó, ya que nunca hubo algo malévolo detrás del video y solo fue hecho a manera de publicidad. No hace falta que haga alguna explicación de este video, porque estoy seguro de que todos lo conocemos. El video fue subido a mediados de 2007 y poco a poco llegó a viralizarse con leyendas del estilo, video maldito, mensajes subliminales, satanismo, etc. Sin embargo, como en el anterior caso, el video si es real, pero todo lo que se decía de él no. El video original fue sacado del documental de la actriz, The Godness Bondi, en el que se narraba cómo convivía con el polio desde la década de los 90. Años después, sería modificado por Obi-Wan Bruce, generando así el nacimiento de Obedece a la Morsa. Seguro que más de uno llegó a ver este video, en donde supuestamente, una misteriosa mujer salva a un sujeto de un inminente accidente, haciendo uso de sus poderes de teletransportación. El hombre va caminando y en el instante en que parecía iba a ser arrollado, la cámara capta los sobrenaturales movimientos de quien lo salva, para seguidamente el conductor bajarse y mirar si es que no arrolló a alguien. Bueno, la realidad es que el video se trató simplemente de una estrategia publicitaria para un juego chino de nombre, Suchian 2, en el que los personajes son descendientes de los dioses que alguna vez gobernaron el mundo. La heroína que protagonizó el video, en el juego pasa a ser llamada como la chica del tótem del dragón. El video que se está mostrando, se captó en un parque de la India, en donde al parecer, se suscitaban sucesos paranormales, uno de ellos en las máquinas de ejercicio en el parque. La gente al ver esto llamó a las autoridades, que no tardaron en desmentir el hecho. En el parque, no había actividad paranormal, sino que se trataba de engranajes oxidados y engrasados los que causaban el extraño suceso. El clip de igual forma se usó para shitpost en esta parte del mundo. Alrededor de Disney, incluyendo sus parques temáticos, se han dicho diversas cosas, y una de las que más fuerza tomaría en 2009, sería el fantasma captado en una de las atracciones del parque. Por esos años la gente solía decir que se trataba de alguna persona que falleció en el interior de los juegos, o que se trataba del mismo Walt Disney que supuestamente, se encontraba criogenizado en ese lugar. Y como ya han de saber, nada de esto fue real, se trató de un montaje con cintas VHS y manipulación digital, además de que la luz y la calidad de la cámara contribuían a que se viera más creíble. En Indonesia, una cámara de seguridad, habría captado una criatura muy resplandeciente que caía del cielo. Casualmente, el video tuvo lugar el 11 de septiembre de 2011 y muchos daban fe de que era un ángel. Después de la caída del supuesto ángel, la cámara deja ver como es que un grupo de personas se acerca a ver lo que había ocurrido en el centro comercial en ese momento. Percatándose que habían llegado tarde. El video era falso, y se habría tratado de un GSI aficionado, con unos cuantos errores en las sombras, que habrían delatado la falsedad del suceso. El pez con rostro humano, fue un video grabado en la prefectura de Yamagata, Japón, y se subió el 7 de noviembre de 2019. Como de costumbre, se asoció al pez con entidades del folklore local, y muchos manifestaron que se veía bastante inquietante. Y si, no lo niego, el pez se ve bastante raro y feo, pero hay que tomar en cuenta que no es el primer animal con rostro humano subido a internet, y que aparte el pez nunca tuvo ese rostro, solo se trató de una mala jugada por el desenfoque de la cámara y el agua del río que se ve algo contaminada, dando como efecto la formación de facciones ligeramente humanizadas. Aunque de todas formas su rostro real sigue viéndose muy escabroso. El video de la niña rusa flotando, empieza con un sujeto que graba a su perrito mientras ambos juegan en la intemperie de un bosque, hasta que el animal se aleja y el chico corre en su búsqueda. Solo para captar, la levitación de una niña en medio del bosque. La toma se ve algo difuminada y temblorosa, por lo que esos detalles ya te dicen algo. Luego de que la persona de casaca naranja se percata de la grabación sale corriendo agarrando a la pequeña de la mano. Es en ese momento cuando otro error se hace presente, ya que se nota como es que la casaca de la niña tiene un enorme agujero que hace llegar a la conclusión de que todo fue orquestado con arneses muy bien camuflados, y traqueos temblorosos de cámara minuciosamente ejecutados, para la conveniencia del video. Era 2016, y en la catedral de Saltillo, Coahuila, se suscitó una polémica con respecto a una estatua de Jesús, que según medios locales abrió los ojos durante una misa. Se dijo que se habría tratado de un verdadero milagro, que la imagen habría sido poseída por algún demonio, o hasta que la estatua en verdad se trataba de un cuerpo humano. Tanto el suceso como los mitos fueron falsos, y totalmente desmentidos por la iglesia de Saltillo y la iglesia católica. Un chimpancé con una AK-47, que podría salir mal. Es un video que pretendía verse genuino, mostrándonos como un grupo de personas le dan al pequeño primate un arma, para posteriormente molestarlo, y es así que de un momento a otro, el mono, procede a hacer uso de lo que le habían dado, espantando a los hombres y al camarógrafo, que disimuladamente deja caer la cámara en perfecto estado. El video se llegó a engañar, sin embargo, la gente se dio cuenta al instante de que era propaganda para el planeta de los simios. O sea, ahí en la esquina misma está el hashtag de la Fox, en la descripción del video original habían enlaces así a la película, y los disparos se escuchan muy falsos. My Cell Phone Company Easyball, es un video subido el 31 de mayo de 2008, y en él, se ve como alguien mete su teléfono a microondas, y pasado unos segundos, el teléfono pasa a convertirse en un monstruo abominable que se ve bastante inquietante y siniestro. El video, se trató de una campaña publicitaria llevada a cabo por Net10, compañía de telefonía estadounidense que estaba empezando a ganar popularidad por esos años. El anuncio se pensó como metáfora para tratar la naciente problemática del enganchamiento de la gente a sus teléfonos. Algo curioso es que el video fue el más visto de MySpace y otros sitios de la época durante unas cuantas semanas de junio de 2008. Este video llevó bastante tiempo rondando por internet, desde 2007, y muestra a alguien siendo persiguido por, atacantes, nativos, o hasta zombies. El video es grabado con visión nocturna, y para la época resultó ser bastante convincente, al grado de salir en programas de la televisión en Latinoamérica como extranormal. Por lo que se puede concluir que sí llegó a ser bastante controvertido. Tiempo después se supo que el video, se trató de una cinemática del juego Stalker, Shadow of Chernobyl, de 2007, en el que tomamos el papel de un explorador que se encuentra en Chernobyl, luego de un segundo incidente ficticio ocurrido en la planta. Hi Walter, I got a new girlfriend today, fue un video subido a la plataforma en el año 2011. En el video, aparece Michael Mayton, hablándole a un tal Walter, como si de una situación tranquila se tratase. Michael le explica cómo estuvo su día, y aprovecha de decirle que consiguió una nueva novia, dice que es algo tímida para las cámaras, pero que de todas formas irá a mostrársela. Luego de eso, la cámara pasa a captar a una mujer tirada y encadenada al piso mientras pide ayuda. El video fue cuestionable, y más si tomamos en cuenta que tiempo después, los usuarios sugirieron que podía tratarse de Kyle Averg, quien llevaba desaparecida desde 2009. Luego se supo que el video, fue en realidad un intento fallido de terror web ficticio, fue grabado en Útica, y nada tenía que ver con la desaparición antes mencionada. Aunque aún así se ve bastante creíble. El experimento ruso del sueño, es una de esas clásicas creepypastas que se hizo popular por la época de 2010. Sin embargo, tiempo después, se empezó a difundir un supuesto video, que si se ve bastante aterrador, del cual muchos aseguraban se trataba de evidencias reales del experimento. Esto por la gran similitud entre el ser que sale en el video y el de la foto más reconocida de esta creepypasta, que al igual que el video, las fotos eran falsas. Esto se trató de un fragmento de la película, Entity, de 2012, y para nada, era lo que muchos querían hacer ver. Recuerdo que cuando terminé de escuchar las creepypastas de Ronald McDonald, ya hace varios años, llegué a encontrarme este video, que sin duda alguna, daba por verídico, como seguramente muchos de la audiencia. Más equivocados no podíamos estar, ya que las creepypastas, así como el video, fueron una falsedad. Sobre todo el video, que fue una animación CGI hecha por computadora, con el propósito de graficar de mejor forma, todas las leyendas que se contaban de la estatua. Este es un clip de 2014, que fue supuestamente extraído de la Deep Web, en donde vemos a un grupo de individuos, practicando alguna magia negra. Sin embargo, no sé pero, tengo mis dudas de que sea un ritual de verdad, aparte que todo se desmonta cuando te enteras, que es un fragmento de una película casera de nombre, Inside the Charge of Satan, estrenada en 2010. Fantasma en Hospital Maldito en Japón, es un video reportaje en donde una periodista, procede a encuestar a dos personas, preguntándoles acerca del hospital y sus experiencias en los interiores del centro médico. Luego de eso, la periodista y su equipo entran en el hospital, a manera de exploración urbana, y en lo que recorren el lugar, parecen encontrar un bebé sin vida. Cuando encuentran al bebé, se escuchan unos ruidos tétricos de fondo, que ocasionan los gritos de la reportera, y el repentino corte de las cámaras. Se dice que después de lo ocurrido, la reportera perdió la cordura y le habría puesto fin a su existencia. Pero la verdad, es que el video es un completo montaje, y nada de lo ocurrido fue real, además de eso, hay inconsistencias que lo prueban, como por ejemplo, en ningún momento se dice el nombre del hospital, los entrevistados tienen sobrenombres muy cortos, a uno de los entrevistados, sospechosamente no le censuran la cara como al primero, y por último habrían salido más notas y reportajes del caso, si hubiera ocurrido tal cual se cuenta en el falso reportaje. Gracias por ver el video.